Buenas tardes, es una hora un poquito difícil, sé que estáis cansados, pero bueno, vamos a hablar de accesibilidad y en concreto, cuando los test automáticos pueden no ser suficientes. Para mí, cuando pienso en accesibilidad, yo pienso que es como un árbol, como una planta. ¿Por qué? Porque la accesibilidad es una parte de la usabilidad y la usabilidad es una parte de la ergonomía, pero también la accesibilidad depende, entre otras cosas, del contenido, del diseño y del desarrollo. Y las plantas, para que crezcan bien, hay que cuidarlas y hay que darles mucho mimo y mucho cariño. ¿Y cómo se cuida la accesibilidad? Pues lo primero es respetando los estándares de programación. Y lo segundo, siguiendo unas guías de contenido accesible, en su versión 2.1, y todo esto, quien lo controla es la W3C, que es la organización que controla los estándares de programación web. ¿Es WordPress accesible? Pues sí, en WordPress están comprometidos en respetar lo máximo posible las normas de accesibilidad. Y esto no solo significa que la gente pueda leer una página web, sino que también sean capaces de mantener sus propios sitios. Pero claro, ojito, porque que usemos una herramienta que a priori es accesible, no nos garantiza que el resultado sea accesible, porque podemos, sin querer, meter la pata. Volviendo a las normas de accesibilidad, la WCAG 2.1 está dividida en cuatro grandes principios. Estos principios dan pie a 13 pautas. Estas pautas dan pie a 78 criterios de conformidad, que son los que se deben de evaluar. Y en cada criterio hay ejemplos y técnicas de cómo se hacen las cosas bien o cómo se hacen mal. Y estos son más de 550 técnicas. Normalmente, cuando llego a este punto, la gente me pregunta que esto cómo se revisa. Y ya me hacéis así una cara de... Y mi respuesta, la primera siempre es que se hace a mano. Y entonces ya la cara aún cambia un poquito más. En este punto, mucha gente se cabrea, lanza la mesa a tomar viento. Pero bueno, vamos a calmarnos. Ponemos la mesa bien y abrimos el ordenador. Porque hay muchas herramientas. Y aquí tenéis un recopilatorio de diferentes herramientas y conjuntos de materiales que os pueden ayudar a respetar las normas de accesibilidad. De todas formas, no os hacen falta. ¿Por qué? Porque seguro que todos tenemos esta. ¿Alguien conoce este icono? Vale. Para quien no lo conozca, está integrado en Chrome. En las herramientas de desarrollo, un poquito escondidito, hay una pestañita de auditorías. Podéis evaluar la accesibilidad, las buenas prácticas, el rendimiento, etcétera, de la web. Así y todo, hay otras dos más que a mí me gustan mucho. Axe y Wave. De hecho, si no lo tengo mal entendido, la versión de Lighthouse deriva de Axe. ¿Y cómo os entra esto? Pues bueno, entráis en una página web, clic con el botón derecho, abajo, inspeccionar. Se os abre, le dais a Auditoría, hace las cosillas que tiene que hacer, a detectarla, y os da una puntuación. 98 y nos indica cuatro fallitos. Cuatro fallitos y encima es que no lo resalta. Y yo os decía que esto se tenía que hacer a mano. Y con Chrome lo podemos hacer. Y nos quedamos así, unbelievable. Pero las herramientas automatizadas suelen tener algunos problemillas. Fijaos, si miramos el código, en la imagen, se le ha añadido un atributo alt, de texto alternativo. Para el evaluador automático es correcto. Hay una imagen que tiene un atributo alt. Pero nosotros ya podemos empezar a discutir si ese atributo alt tendría que tener un contenido o no. Porque es una imagen, en la imagen hay texto, pero es imagen. Según las normas, ahí tendría que haber una descripción del texto. Pero también lo podemos interpretar de otra manera y considerar que la imagen es más bien ornamental o que duplica la información que ya ofrecemos en la página. Entonces, también podría ser aceptable dejarlo como está. Así que para ver cuándo no nos podemos fiar he implementado, he desarrollado una pequeñita página y le he hecho unas cuantas perrerías. Esto es un lector reporte. El lector nos lee todo el contenido que aparece. enviarme un email y con el teclado podemos ir navegando por los enlaces. Y también con el ratón podemos ir seleccionando los diferentes enlaces y destacar cuando el ratón está encima. Si evaluamos esta web no sale no sale bien sino no lo hubiera puesto. Ahora es cuando empezamos con las perrerías. Visitado enlace ejemplo 2 Ejemplo 2 Región título encabezado nivel 1 evaluación de la accesibilidad Encabezado nivel 1 cuando los test automáticos son insuficientes Lista con 3 elementos estás aquí barra visitado enlace Inicio barra ejemplo 2 ocultando la sección fuera de lista. Visitado enlace volver a la página de inicio. Menú submenú Ejemplo 2 documento ¿Qué va a salir? Pues también sale bien. Si no, no lo hubiera puesto. ¿Aquí qué he hecho? En el HTML añado una clase y a través de CSS le digo display known Como eso es correcto el validador considera que es correcto. Me he cargado una parte del contenido de la web. El ejemplo sé que es tonto pero probad hacer esto con la etiqueta body Os cargáis completamente la web y es accesible. Resendazo Ejemplo 3 Región título encabezado nivel 1 evaluación de la accesibilidad Encabezado nivel 1 cuando los test automáticos son insuficientes. Lista con tres elementos estás aquí barra visitado enlace inicio barra ejemplo 3 ocultando la sección al lector de pantalla fuera de lista. Visitado enlace volver a la página de inicio. ¿Qué ha pasado? Se ha saltado todo esto. A ver si es accesible. Pues también en esta ocasión ¿qué es lo que he hecho? No he tocado CSS simplemente con HTML cojo y le digo que lo oculte al lector de pantalla a un usuario que depende del lector de pantalla le acabo de generar un problema de accesibilidad. El evaluador automático de Chrome dice que perfecto pero Axe nos dice que hay una violación de la norma porque hemos ocultado una parte del contenido que contiene un elemento sobre el que podemos poner el foco de teclado. Ya hay una pequeña discrepancia entre los dos evaluadores. A ver el cuarto visitado enlace Ejemplo 4 Región título encabezado nivel aplicaciones en ejecución Ha desaparecido el ratón si os fijáis Lista con tres elementos inicio enviarme un e-mail enlace Volver a la página de inicio visitado enlace Enviarme un e-mail enlace Lista con tres elementos inicio visitado enlace Y a ver que nos dice Chrome Pues también es accesible pero no se veía el ratón ni dónde está el foco ni el hover no se veía nada ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que he puteado un poquillo más al usuario Quito los estilos cuando nos pasamos por encima con el ratón cuando seleccionamos algo con el teclado y encima le digo que no hay cursor que se cargue el ratón Pero es accesible Comento Encabezado nivel 1 evaluación de la accesibilidad Ejemplo 5 Enlace Ejemplo 5 Región título Encabezado nivel 1 evaluación de la accesibilidad Encabezado nivel 1 cuando los test automáticos son insuficientes Lista con tres elementos estás aquí barra visitado enlace inicio barra ejemplo 5 jugando con la opacidad fuera de lista Encabezado nivel 2 Hola Soy Vicente Gráfico logotipo de Vicente He venido a hablar de accesibilidad web Espero que la charla te resulte interesante Me gustaría saber tu opinión Por favor mándame un e-mail con tus comentarios Enlace enviarme un e-mail Visitado enlace volver a la página de inicio Aplicaciones en ejecución No se ve nada Lista con tres elementos inicio visitado enlace enviarme un e-mail enlace volver a la página de inicio visitado enlace Menú ¿Y esto qué creéis? ¿Será accesible o no será accesible? Pues claro que era accesible Y ahora si queréis contestáis como haceis leña tu vida ¿Esto qué va a ser accesible? De hecho Ah no ¿Aquí no? Sí Bueno ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente he cogido y por CSS bajo la opacidad Bajo la opacidad de todo el contraste sale mal pero el evaluador automático no se da cuenta de que he modificado el color que se muestra entonces para él es correcto Y en cambio Axe nos vuelve a decir No Esto no ha llegado al contraste Este evaluador sí que se ha dado cuenta Chrome ha fallado y Wave ha fallado Y ahora este último ejemplo Ejemplo 6 Región título Encabezado nivel 1 evaluación de la accesibilidad Encabezado nivel 1 cuando los test automáticos son insuficientes Lista con tres elementos estás aquí barra visitado enlace inicio barra ejemplo 6 asignando al texto el color del fondo fuera de lista Encabezado nivel 2 Hola soy Vicente gráfico logotipo de Vicente He venido a hablar de accesibilidad nuevo Espero que la charla te resulte interesante Me gustaría saber tu opinión Por favor mándame un e-mail con tus comentarios Enlace enviarme un e-mail Como podéis ver Trabajar con un lector de pantalla es un poquito a veces repetitivo y tedioso Esta sí que no va a ser accesible He puesto el texto en blanco Ahí no se va a equivocar ¿verdad? Menú submenú Ejemplo 6 documento Pues a ver a ver qué pasa Pues es accesible Y ahora ¿Cómo he puesto todo el texto en blanco y que no dé problema? Pues esta vez he especificado el color de una forma atípica Los colores los especificamos por su código de esa decimal o por unas palabras white, black, green, red como queráis Pero hay un conjunto de palabras que se refieren a la interfaz de usuario y en concreto y en concreto se refiere al color de fondo de la ventana En este caso era blanco igual que el fondo de la web el texto no se ve pero para los evaluadores para Lighthouse y Axe era accesible En cambio Wade en esta ocasión sí que se ha dado cuenta que habían cinco errores de contraste Entonces ¿sirve la evaluación automática? Pues sí es muy útil muy muy útil pero es solamente un paso más en la evaluación de la accesibilidad a un sitio web Podéis decidir cuando echáis manos de estos evaluadores pero yo mi mi orden viene a ser este Primero echo mano de los evaluadores Los errores más tochos me los va a encontrar Después cojo y hago una revisión de todos los elementos del código me lo voy leyendo y los resultados del evaluador a ver si tiene sentido o no tiene sentido El tercer paso navegación por teclado Si puedo llegar a todos los sitios y siguiendo el orden que yo veo en la web correcto Y ya por último paso el lector de pantalla Esto era lo que os quería contar Ahí me tenéis y tengo que anunciar la primera vez que aparezco en un evento como embajador de Paxel Esto ha sido algo que ha pasado esta semana pasada y que bueno estoy muy contento muy orgulloso y espero que en próximos eventos ya poder hablaros sobre Paxel y sus productos aplausos aplausos Gracias.